Me llamo Hank. Hola, Hank. Es una monja. Una monja muy guapa. Confiésalo. Vienes por el sexo. Porque hay una mujer desnuda en tu habitación. Pero te quedas por la historia. Lo he cogido. ¿Señoras? Papá. ¿Sí? ¿Estás mentalmente enfermo? Sí, pero funcionó de maravilla. No te cases con él. Cásate conmigo. Tú no estás enamorado de mí, Hank. Tú estás enamorado de la idea del amor. Ojalá fuera diferente. Ojalá lo fuera.